...con mis tenis, me viene super cool, pero encontré este sombrerito aquí en la zona colonial del mismo color de mi traje y yo dije, ¿cómo es posible que si voy a estar en Panamá, yo no haga mi alfombra azul con un sombrerito panameño del mismo color de mi traje? Así que aquí estamos con sombrero panameño y todo para este gran evento. Oiga, Eduardo, pero la próxima vez que viene nos vamos a llevar por un desfile de carpetas, ¿no? Ustedes quieran, yo soy del pueblo panameño, cuando me inviten, siempre que sea por una causa y propósito justo y necesario y noble. ¿Ya has escuchado algo de la música típica para ti? Claro, hombre, de todo, de todo, hombre. Mira, la burga de Panamá es mi tema, ¿cómo te digo?, mi himno de todas las navidades. Y lo escucho por Héctor Lavoy, Willy Colón y por Rubén Blades también aquí. Todavía no, todavía no, viene y grabando ahora, muy bien. Ahora, todo bien. Eso es, otra pose, otra pose. Eso es, eso es, sí, eso es. Excelente. Estamos listos, eso es todo. Gracias.